Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Estamos con PES 2019 Ser una leyenda con el Pity y chicos, vamos a estar jugando las eliminatorias con Argentina El último capítulo fue un capítulo malo, en este caso con el Deportivo a la vez No fue mal, perdimos dos partidos, pero bueno, siempre en el fútbol hay revancha Y ahora quiero la revancha con la Selección Para la Selección arrancamos bien, no sé qué va a pasar hoy Dos partidos difíciles, vamos a ver, partido con lluvia, lindo también Bueno, ojo en los himnos y ya comento unas cositas más Brasil, Sopo de Macaco Bueno, para el himno de Brasil chicos, se nos viene el más lindo del mundo, el argentino ¡Argentino! Ahora sí chicos, pasó el himno, la verdad que me encanta que estén las caras de todos los jugadores Eso es una locura, total locura Porque le da una... un realismo que a ver, yo estoy a veces me en contra del tema del realismo Porque es un juego, pero en este caso queda muy pero muy bueno Bueno, va Argentina con Rulli, Fácil también de Magallán Ángel Correa, Beiglia Paredes, el Pity Martínez, Lochelso, Rioni y Cardi Lochelso que la viene rompiendo, ojalá que hoy también sea el día Ahí tenemos a Brasil, vamos a ver el equipo de Brasil Con Alisson que lo dirige, Tite Marquinhos, Miranda, Diego Carlos, Alexandro, Casimiro de 5 Arthur, Fred, Malcolm, Coutinho, Gabriel Jesús Un Neymar que está en el banco, bueno Atentos con eso ¿Qué más le iba a decir? Voy a jugar con la Argentum Porque me han dicho que en las eliminatorias, perdón, se usa la pelota oficial de cada liga Así que vamos a jugar con la Argentum Y ya arrancamos mal Y contra Chile, vamos a usar la pelota De Chile obviamente Bueno, ya arrancamos mal, se viene Brasil en la primera Ah, no te puedo creer Bien Rulli Decí que lo tenemos al genio mago de Rulli Porque si no yo era el primero de Brasil Ay, lo que vamos a sufrir este partido Se viene Argentina Terrible contra Se viene Gio Pone al medio para Icardi Ay, Gio, lo que tardaste Ay, Gio, lo que tardaste Pero es buena Sí, Mauro Ay, casi, casi Argentina Bien Icardi igual Bueno Lo que tardó Gio en esa Tenía para patear el arco O si no podía tirar al centro a Mauro en la primera Igual estuvo bien Por el senero Brasil Minuto 15 Bien Pity aguantando Ay, no me gusta Bien Rulli Bien Rulli Bueno No iba a llegar a Brasil en 16 Se viene Pity para afuera Toca igual Pity Muy buena Pity Vaya Pity querido A ver Maurito A ver Maurito Buen centro para Mauro Ay, casi, casi llega de cabeza Mauro Bueno Quise buscar el centro fácil Ay, fue falta Quise buscar el centro fácil Podría haber enganchado a hacer otras cosas Pero Vale, lo intento Bueno 26 minutos Parejo el partido Hasta el momento 0-0 0-0 La defensa anticipó la jugada Suena el Pity para afuera El Pity encara se cierra Ay, me dan chance para patear Olvídate Sí, Pity Lo que sacó el arquero a Alisson Me dieron todo el ángulo para patear Sí Ahí va otra vez Ay, era un golazo de Mauro Muy bien Bien Rigoni Qué bien Icardi Todo de Mauro, eh Mirá, mirá cómo pasó No se la pedí a Rigoni Porque estaba solo La que sacó a Alisson Ah, no, te puedo creer Quizás es como todo Por ahí se la pido Y la tiro afuera Dije, no Que patee Rigoni Estaba bien Vamos al rebote Nos queda o no nos queda Sí Abrime Puede ser acá Toca el medio Vamos, rápido, rápido Esos pases Bueno Le queda a Brasil Me parece Sí, para Brasil Bien, Pity Toca para Mauro Puede ser Otro intento más, chicos Otra vez Rigoni Que hoy no No es su día El de Rigoni Bueno Me metí al medio Con el Pity Quizás me toque Salir un poco De la teoría Moverme más Es un partido Y si me quedo clavado En la izquierda A veces el equipo No juega tanto Entonces Tengo que participar más Bueno Tiempo cumplido Vamos al segundo tiempo Hasta el momento Un partido muy parejo Chance de los dos Hay que ganar esta de cabeza Bueno, le va a quedar Una más a Brasil Como siempre Vamos a defender con el Pity Mirá, la marca Perfecto Vuelvo a decir parejo 0 a 0 Ojalá podamos hacer Un golcito Sería bueno Bueno, cambio Sale Gio Entra Messi Lástima, eh Me parece que el cambio Era por Rigoni Pero bueno Lástima que yo no lo puedo hacer Y el Choso estaba jugando muy bien Era Rigoni Uy, guarda con esta Corner Era Rigoni por Messi Rigoni por Messi Era Bueno, pensé que era Corner Esa que era Rigoni por Messi Hubiera sido el ideal Señor Brasil Bien Pity Bien Pity Anticipando Y ahora me voy Me voy como un viento A ver, Maurito Si haces algo bien Qué buena bocha para el Pity Vaya Pity querido Me parece que Voy a tirar al centro No, me marca ¡Epa! Terrible falta Justo que iba a enganchar Terrible patada ¿Quién fue? Marquinhos No, no, es amarilla Sí, sí, sí Ah, no, Diego Carlos Marquinhos protestaba Pero era Diego Carlos No, terrible patada Justo iba a enganchar ahí Sí, sí Me tocó el pie Fue pie Después pelota Bueno Lindo trilio para la Argentina Me voy a meter yo Con el Pity Qué sé yo Mirá Uf Arriba A ver si ganamos un rebote Me quedo acá en el medio No sé si no le pego al arco No, por afuera Terrible Ay, cuando picaba Pensé que lo iba a hacer más largo Bueno Lástima Son y Mauro A ver Icardi Corner, bueno Buen intento, Mauro A ver ¿Se vendrá el Kun? No sé si no es un buen cambio el Kun, eh Buen partido Icardi, pero Lanzini por Rigoni Me gusta Me gusta Y no me voy a meter Me voy a quedar para el rebote Me quedo para el rebote Bien Pity Ahí va Dámela Uy, la que sacó Elison de vuelta Bien Pity Ay, tuvimos varias, eh Bueno, falta para Brasil Creo que fue de Parés No, de Facio Ay, ay, ay Un tiro libre complicado Que no me saquen, por favor Aguro por Icardi Me encantó No me sacan Jugamos hasta el final Sácala No, ay, 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 ay Cabeció solo Desconcentrados Voy muy solo Le sigue cabeció desviado Chicos Últimos minutos 72 Falta un poco todavía Qué buena Pity Se ven el Kun fresquito Bien Kun Toma Kun Sí, 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 sí Pon en el medio Kun Pon en el medio Ay, se la pellizcaron justito Vamos que se puede No te puedo creer Pensé que era corner Bueno, se viene Brasil Daniel Vez Noto marcado con el Pity No Bien Bien Argentina Bien Argentina Ahora para otro lado Pity Dale último Pity Dale último Ay, pensé que estaba el Kun adelante Se me escondió el Kun Qué final chicos Ay, no, no, no Ayuda Pity Ayuda como sea Qué buena pelota le pusieron Brillante resolución magnífico Que no pateen Bien la marca Bien la marca Bueno, 88 chicos Amarilla para Dani Por una patada Lanzini Bueno Fue hace mucho Últimos minutos O último minuto Aguantar chicos Aguantar Ay Se viene Brasil Guarda con Ney Guarda con Ney Ahí que lo marque Bien La última Bien Kun Bien Karikun Bien Karikun Está lleno con el Pity Está Benosay Está Benosay Ahora Kun Al medio Qué buena Sí Patear el arco Patear el arco ¿Quién fue? La juega por la derecha Es un pase que rompe la defensa Pelotazo por el ojo Dale Ahí va con el remate No te puedo creer Los goles que nos hemos comido Chicos Bueno Ay Qué partido Cero a cero Partidazo Partidazo Y de vuelta Ocho de tiras Merecimos ganar La figura del partido Fueron los defensores La figura de Rubli El Pity Un 7 Rigoni Un 7 Rigoni Bueno No coincido Pero está bien El resultado Chicos Seguimos primero Hasta el momento No perdimos Y bueno Ahora se juntaron todos Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela Están junto a Uruguay con 6 Así que Falta bastante todavía Bueno Muchachos 29 partidos 4 goles 2 asistencias Con la selección Recién ahora empezamos a Remontar un poquito En la selección argentina Así que Vamos a hacer una pausita Y nos vamos a Chile Para enfrentar a la tricolor Partido contra Chile Chicos Fecha número 4 de eliminatorias Vamos al Estadio Nacional De Chile Creo que puse la pelota De La Liga de Chile Así que bueno Lo vamos a ver ahora Una selección de Chile Con Varios históricos Y algunos nuevos Que yo no conozco Por lo menos Recuerden que La selección acá Toma cualquier jugador Que sea chileno No están necesariamente Los 11 De ahora titulares Pero Hay bastantes Conocidos Bueno Que partidazo tenemos Arrancamos con los himnos Vamos con el argentino Con ustedes el himno Nacional Argentino Paso en el argentino Me sigue gustando Me sigue gustando que Rulli sea el arriero titular Ojalá nunca lo cambien Por favor Bueno Sonar el himno de Schillac Y no se oposar el dinero El himno de Schillac Y no se puede Que partidazo No se puede No se puede Que partidazo No se puede No se puede Que partidazo Bueno, para el término de Chile, chicos Vuelvo a decir que hay jugadores que no conozco Algunos, obviamente Fueron con la opción fall que pegué Ahí tenemos Herrera Con Arce, Vidal, Díaz y Cole Cole, ese no lo conozco, no sé si está bien o no Lobos, Araos, Medel, Warner Alexis Sánchez y Paredes, el banco Igual estaban algunos titulares Así que bueno, quizá entre el segundo tiempo Así va Argentila con Rulli Otamendi, Pesela, Mamana, Di María Viglia Paredes, El Piti, Lanzillo, Chelsea Me encanta la delantera Yo cambiaría por ahí un Viglia por Bueno, no está Escacíbar, pero Escacíbar tendría que estar Y bien, puse la pelota De la Liga de Chile, así que bueno Arranca el partido, chicos, vamos Uy, qué bueno Soy de Argentina, Messi, 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 Messi El arquero Bueno La peinó, creo que Lanzini Yo digo, no la va a peinar porque es chiquitito Un despeje de Rulli ¿Quién la peinó? Sí, creo que Lanzini fue, eh Lo Chelsea venía ahí pidiéndola Remate de derecha de Messi Y el arquero que la manda al córner La estima, me estoy pegando los córneres Porque venía pateando bastante bien Bueno, puede ser que juegue en corto Yo me quedo para el rebote Linda Ay Sí, piti Bien, piti Toca ahora Perfecto Ay, sí, me la devolvía Bueno Vale el intento Vamos, que sigue Soy Alexis Bueno, desviado el remate Pero avisa Chile en su primera llegada Uh, la quiso el piti Los vuelve locos todo el piti Uh, qué buena piti Qué buena piti Siga tocando en medio Ay, Gio, querido Soy en Chile No me gusta, no me gusta, no me gusta Rulli Bien, Rulli Sos un animal, Rulli Sos un animal No, no la raron La atajó Rulli Bueno ¿A dónde fue el 6 ahí? Creo que es Pesela No, 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 no El manotazo salvador de Rulli Guarda con Rulli, chicos Es un arquero que Está atajando mucho Ahora ya que lo quema Un gol en contra Se hace o lo que sea Arriba Bueno Saque de arco Piti, piti, piti Y el arquero otra vez Tanto van a atajar los arqueros Bueno Una jugada que Primero Venía bien con el piti Se diluyó O sea Empezó a tocar con los defensores Bien Messi ahí Llegó el piti Y el arquero otra vez A ver ese corner Otra vez cortita Bueno Yo me quedo para el rebote A ver si me queda una para patear Tengo una patear de afuera Con tiro de calidad Sí No A lo del palo Bien Messi Bien igual Bien igual Ay Estaba el primero Vamos Argentina Messi 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 ¡Gol! El argentino Lleva el primero Vamos todavía Asistencia del piti Qué grande Messi El golazo de la pudga Chicos Con la nube de la espalda Asistencia del piti Bien Argentina Llegó el primero Tenía que aparecer Grande Messi Bueno Una jugada muy buena Pase de Villa para Messi Messi abrió para Lanzini Lanzini para el piti El piti de derecha Qué pase del piti Y Messi le rompió el arco Obviamente No se lo piensa dos veces Muy buena Esa de Lanzini para Perdón Para el piti Y el piti para Messi Terrible Lo marcaba Arturo No llegó Vidal No llegó Vidal Compañeros en El Barcelona Y clava el primero 1-0 Argentina Ya les digo Cuántos minutos 41 Se ve el piti A ver Messi Puede ser Ay Piti Me trabó justo Bueno Chicos No al primer tiempo Se la pedí Porque si no No pateaban Bueno Jugamos muy bien 6 tiros al arco Otra vez con lluvia Se ve que en el juego Está pasando una tormenta importante Por Argentina Y por Chile Bueno Entró Vargas Por Warner Guarda con ese cambio Va a tener cuidado con Vargas Tiene Chile Bien Rulli Siempre Respondiendo Rulli Bueno Una jugada casi Con casi gol de Argentina Ahora llegó Chile Está muy parejo Partido Se viene Hernández Por Araos Bueno Poniendo Chile Toda la carne El asador Arriba Bien 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 Llega alguno Si llega Uy me voy con el piti Terrible Mirá como me ganó En velocidad Bueno Estaba más fresco que yo Como se viene Chile 74 minutos Bien 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 la defensa Hacia el concentrado Vamos Vamos Sácala Bien Rulli Bien Rulli Que nos da mucha tranquilidad Siempre bueno Sale argentino Bueno 85 Se nos va a partir Se viene Chile Vamos con la No no El paso al medio No El paso al medio No Bien Viglia Dale 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 Meta presión Meta presión Bien Bien la marca Sácala Bien 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 Te ayudo Bien Perfecto Tranquilo Bien piti Bien igual Pasando Doble pelá Puede ser Lindo de Argentina Mira Vos era para Messi Chicos Tiempo cumplido Argentina jugando bien Siendo efectivo Sin patear mucho el arco Último minuto Vamos Victoria de Argentina Chicos Con gol de Messi Uff En tierra de Chile Que nunca fácil ganar Nueva victoria Y de a poquito Nos vamos afianzando Vuelvo a decir No tuvimos muchas situaciones En cuanto Con el Piti Tuvimos una o dos creo Pero viene Argentina Cumpliendo Bueno 7 para el Piti 7,5 Messi Seguimos cumpliendo Nueva asistencia chicos Y nos vamos contentos Bien Levantamos Levantamos Bueno Ganó Brasil Empató Perú con Ecuador Victoria de Venezuela Y Victoria de Uruguay De visitante Así que Quedamos así Argentina hasta el momento Argentina, Venezuela, Uruguay Y Brasil En el Mundial Ecuador jugando el repechaje Pero falta bastante Paraguay y Bolivia nos sumaron Perú Si gana se puede prender Así que Este camino es muy largo Nueva asistencia Perdón Ya pronto a mejorar Le dio control del balón 80 Ay me ahogué A 85 Recuperación del balón Casi 52 Bueno También falta poquito Para potencia de tiro 86 Que va a ser bastante bueno Y Que más Bueno Previsión de pie malo Falta mucho todavía El uso No tengo mucho Y resistencia Está bastante bien Muchachos Lo dejamos por acá Próximo capítulo Se nos viene Otra vez A la realidad Ojalá podamos ganar 2 Capaz que juego 3 El próximo gameplay Si puedo juego 3 partidos En este caso Con el Alavés Y voy dejando las mejores partes Tenemos partido con Valladolid Léganes Y Sevilla Que Acá puedo llegar a tener El estadio de Sevilla Que eso va a estar muy pero muy bueno Después Se nos viene el Atlético Bueno Puede ser que juguemos 2-2 Y después los dos de selección De eliminatoria Veremos Veo como lo hago Para Bueno Que lo sigan apoyando obviamente Viene muy divertido Muchas gracias por el apoyo a todos Y espero que sigan de esta manera Un likeazo Que será de ese chico Nos vemos en el próximo video Ah Perdón Antes Nunca me olvidé La dificultad Ahora sí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!